Música Hola amigos del canal Random Aquí estamos para hacer la crítica de una película que se estrena mañana El corredor del laberinto 3, la cura mortal Tomás puede salvar a tus amigos O puede salvarnos a todos ¡Vamos rápido! Si estás al tanto de las redes del canal Random Que si no lo estás, ya te vale, ya te vale colega En fin No, 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 no Sigue alguna red No, no, no sigas viendo el vídeo hasta que sigas alguna red Venga Ahora, dale, dale Bueno, pues si seguís las redes del canal Random Veréis que el otro día, pues, nos invitaron a un preestreno De la cura mortal, ¿no? De esta película, la tercera, la que cierra la trilogía Yo esta trilogía no la conocía Y cuando me invitaron al pase Vi las dos primeras, ¿vale? Así que las tengo las tres muy recientes Porque las he visto en los últimos cinco días ¿Vale? Antes de empezar, tengo que decir que en el pase Me regalaron esto No tengo muy claro lo que es Porque es una cosa que, bueno, que se abre así Tiene una anilla Pero no es un llavero, o sea, no entiendo lo que es Si alguien lo sabe, por favor, que me diga para qué sirve Yo en este vídeo lo voy a utilizar como pendiente Un segundo, ¿eh? Un segundo Bueno, a ver, supongo que si estáis viendo este vídeo Es porque habréis visto las dos primeras O al menos os interesa Obviamente, no voy a hacer spoilers de ningún tipo Porque la película aún no se ha estrenado, ¿vale? Así que tranquilos Eso sí, es posible que haya spoilers de las dos primeras Aunque hablaré un poco de forma... Bueno, pues como pendiente tampoco vale Bueno, hablaré un poco de forma general Pues un poco de la trilogía Aunque me voy a centrar, lógicamente, más en esta tercera, ¿no? Bueno, pues esta tercera película, La cura mortal Tiene los mismos pros y los mismos contras Que las dos anteriores Lo que significa que mantiene un nivel muy parecido A las dos primeras entregas Con lo que si os gustó, sabéis que esperar Y si no os gustó, sabréis que esperar Bueno, esta tercera película comienza Pocos meses después de acabar la segunda ¿Vale? Recordad que la segunda terminaba Con el secuestro de uno de los protagonistas Y esta tercera comienza con su rescate Como ya os he comentado La cura mortal mantiene un poco La misma estructura narrativa que las dos primeras Es decir, mucha acción Mucha carrera y mucha persecución Tengo que decir que a grandes rasgos me gusta Me gusta como están realizadas las escenas de acción Estamos muy acostumbrados últimamente a Michael Bay Que básicamente son explosiones Que aquí también hay explosiones Pero no tan exagerados Y movimientos de cámara A mí lo que me pone nervioso no son las explosiones Son los planos ultra cortos Y los movimientos de cámara Aquí no Aquí te hacen escenas de acción con planos largos Y, muy importante En carreras no están moviendo la cámara así Que es como ¿Por qué? ¿Por qué hacéis eso? No hagáis eso, no se ve nada Bueno, pues Me gustan como están realizadas las escenas de acción Y peca de lo mismo Escena de acción, carrera Estamos huyendo de X Y llegamos a un punto En el que parece que vamos a morir Pero en el último momento aparece algo que nos salva Este recurso lo utilizaron en la primera En la segunda fue una exageración Y en esta tercera lo utilizan también mucho Aunque quizás no tan exagerado como la segunda Podríamos decir que es la acción clickbait Estoy a punto de morir Y pasa esto Una cosa que me chocó fue el cambio en los infectados En la segunda parte de estos infectados Prácticamente eran zombies Eran zombies que van corriendo y mordiendo a la gente Poseídos por una extraña furia Aquí le han dado un pequeño cambio a los infectados Que me ha chocado bastante De hecho yo pienso que esto es mejor así Y lo hicieron mal en la segunda Que los infectados no son tan zombies Tienen ese toque de perseguir, de morder, de infectar Pero no son únicamente zombies Sino que son como personas muy inestables Vale, tenemos varios momentos con infectados Que simplemente no tienen ataque de rabia Tienen como otros pequeños rasgos Y tienen como unos cambios muy bruscos en el estado de ánimo Me ha gustado más este encuadre a los infectados Que el que le dieron en la segunda Pero macho, si se ha planteado como una trilogía desde el principio Podíais haberlos planteado de la misma manera en todas las películas Porque en la primera y en la tercera Se les ve diferentes intenciones a los infectados Que en la segunda Personalmente tengo que decir que me gustan como están hechas Me gustan como están grabadas Pero esta trilogía entera Tiene un pero muy grande Que es los grandes vacíos argumentales Que yo creo que tendrían que haber trabajado mucho más en esto Sí, sé que las pelis están basadas en unos libros No, no me he leído los libros Pero las películas tienen unos agujeros argumentales muy importantes Y nos tiene que dar igual Que en los libros expliquen un montón de cosas Que en las películas quedan en el aire Vale, y es eso Ese es el problema de estas películas La no explicación a montones de cosas Como por ejemplo Que alguien me explique Es que no soy capaz de asumir De entender Que tiene que ver El laberinto con la cura ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo unes eso? Es que no, no lo entiendo Y en la película no lo explican En esta tercera película Hay un momento dado que hacen una referencia Pero no Esto queda en el aire Vale, tampoco queda muy claro Que ha pasado en la tierra El sol Ha arrasado la población La quemadura Lo llaman la quemadura ¿Por qué pueden caminar tranquilamente por el desierto Sin quemarse la cara, por ejemplo? ¿Por qué un montón de cosas? ¿Por qué hay vegetación en algunos puntos? Esto, ya digo, no lo explican Ni queda muy claro Qué es lo que ha pasado con el sol Y en general Tengo una división de opiniones Porque ya digo Me gusta mucho cómo está hecha Me gusta el ritmo que tienen Las persecuciones Algunos personajes son muy épicos Pero, pero no Es que hay demasiados errores Demasiados vacíos Que tendrían que haber trabajado Mucho más en ellos Tendrían que haber trabajado Muchísimo más en el guión Vale que es una peli De aventuras Vale que es una peli De acción rápida Para ver Palomitera Que se dice Y entretenerse Y marcharse Pero tenéis que tener en cuenta Que en este mundo Hay muchos idiotas como yo Que necesitamos tener Explicación a las cosas De verdad No nos vale No nos vale Concentrarnos únicamente En las escenas de acción En las escenas de persecuciones No, necesitamos quizás Algo más Un por qué ¿Por qué está pasando eso? Porque las explicaciones Que se dan Son muy vagas Joder Es que quiero decir cosas Que no puedo decir Lo he dicho Hay que trabajar más el guión Esos lagunas argumentales Que se nos quedan Que a lo mejor Oye, a lo mejor El problema De tantos vacíos argumentales Viene de los libros Lo va arrastrando la película Y la han adaptado tal cual es No lo sé No he leído los libros Pero de verdad Es que A la que empiezas a pensar Sacas muchos vacíos Y no debería ser Porque una película Que me gusta mucho Como está hecha La siento Desperdiciada Siento desperdiciada Una peli Bien grabada Bien hecha Unas escenas de acción Bien hechas Con esos vacíos argumentales Mi opinión Sobre cuál es la mejor de todas Bueno Pues os pondría En primer lugar El laberinto Vale A continuación pondría Esta la cura mortal Y en tercer lugar Pondría las pruebas Que me ha parecido Un poco la más floja De todas Esta tercera parte La pondría en un término Medio de las tres No tiene las incógnitas Que nos planteaba la primera Porque aquí ya sabemos Prácticamente todo Lo que hay que saber Y no abusa tanto de él Estoy a punto de morir Y en el último momento Hay algo que me salva Como pasaba en la segunda Aunque No quiere decir Que eso no exista ¿De acuerdo? Sigue pasando Pero no a un nivel Tan exagerado Como la segunda Bueno pues más Resolución Tranquilos Tranquilos La resolución Me ha gustado mucho Yo pensaba Que no me iba a gustar La resolución Y me ha gustado ¿Vale? No puedo decir nada Si queréis La semana que viene Cuando ya esté estrenada Podemos hacer algún directo O algo Para hablar de ella En profundidad Pero es que no puedo decir nada Pero a mí Me ha gustado No es en absoluto Lo que esperaba ¿Vale? Ahí lo dejo caer ¿Vale? Sobre los actores Es que sobre los actores No podemos decir nada Que no sepamos ya Prácticamente no hay caras nuevas Y todos ya los hemos visto En entregas anteriores Para mí el mejor Es Aidan Meñique Se me hace muy raro Verle como malo principal Pero el tipo Lo hace muy bien Es que tiene cara de cabrón Es que Y de los protagonistas jóvenes Destaco a King Kong Lee Por sus momentos de furia ¿Vale? No digo nada más Y bueno Es extremadamente difícil Hablar de una película Que no se ha estrenado De verdad Siento de verdad No poder entrar más al detalle Y contaros más cosas Tendremos que esperar Para profundizar en estas cosas A que estrenen la película Conclusión final Pienso que como películas De acción simple Pues cumplen Son entretenidas Están bien hechas Pero si eres una persona Inquieta O imbécil Como yo Pues te va a rechinar mucho Los diferentes agujeros Y las pocas explicaciones Que dan a muchas cosas Así que en la escala Del Samuel L. Jasson Le vamos a poner Un 6 Samuel L. Jassons Y no quisiera despedirme Sin deciros dos cosas más La primera Es una cosa Que me lleva rechinando Desde el inicio de la trilogía En todas las películas Me ha pasado lo mismo Los protagonistas Huyen de algo Y por el camino Pues mueren malos ¿Vale? Cuando están todos los malos muertos ¿Por qué no recogéis Sus armas? Es que no lo entiendo Cogéis las armas de los muertos Para poder defenderos con ellas No habéis recogido Armas de los muertos En ninguna de las tres películas De verdad Y la segunda Que me olvidaba De decíroslo También al acabar el pase Me dieron esto ¿Vale? Lo he abierto antes Ahora os lo enseño Y es este pequeño póster Que me ha hecho gracia Porque salen pues Gente que ha ido muriendo Tachados ¿Vale? Y el póster es como ¿Quién morirá en la tercera? Yo lo sé Y vosotros no Por último Recordaros que si os ha gustado el vídeo Dadle un like Compartidlo Y suscribirse al canal random Que es gratis ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!